Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Aquí hoy voy a construir una cámara de vacío y para ello voy a partir de esta olla. Como podéis ver voy a utilizar el círculo de policarbonato que corté en el vídeo anterior. Si no lo has visto aquí te dejo el enlace. También voy a utilizar una serie de acoples de un cuarto de pulgada de compresor. La primera tarea va a ser taladrar unos agujeros para meter los acoples del compresor. Lo estoy haciendo con una broca de 12 milímetros. Aquí, como no tengo macho de roscar de esta medida, lo que voy a hacer es intentar fabricarme uno. Así, en plan baratero. Para ello voy a modificar este acople de compresor que no utilizo. Primero le voy a limar la punta así para que encaje un poco. Y ahora con la lima triangular le hago unas muescas para que corte. Bueno, pues el invento este al final funcionó. Aunque funcionó ok, porque le tuve que dar bastante fuerte. Iba muy duro. Ahora ha llegado el momento de meterle los acoples del compresor. Estos los compré en el Heroi Merlin. Son muy fáciles de encontrar. Primero voy a poner la pieza en I que tiene un macho y dos hembras. Luego a estas dos hembras les pondré dos válvulas. Luego a una de estas dos válvulas le adaptaré un conector macho rápido de compresor con la rosca hembra. En estas cámaras de vacío es importante tener dos válvulas. Cuando esté estabilizando madera con el líquido de estabilizar hay un momento que empezará a hacer mucha espuma. Y para que esta no se salga tendré que abrir una válvula y dejar que entre un poco de aire durante un segundo. La otra válvula se ubica entre la bomba de vacío y la cámara. Esta la cerraré cuando pare la bomba de vacío y quiera que se mantenga este en la cámara. Luego cuando haga el vídeo estabilizando madera os quedará todo esto mucho más claro, ya lo veréis. Como habéis visto aquí ya he metido todos los acoples con bien de teflón para que selle bien. Ahora le toca el turno al vacuómetro. Que hago lo mismo, le meto bien de teflón. Ahora toca la parte más divertida, que es hacer el sello hermético que va a haber entre la tapa y la olla. Para ello voy a utilizar maicena, harina de maíz, fécula de maíz, almidón de maíz, se llama de muchas maneras. Pero bueno, es muy fácil de encontrar y está en todos los supermercados. Es eso que se usa para espesar las salsas, diluyéndolo con agua. También voy a utilizar bien de silicona. Debajo de esta mezcla he puesto papel sulfurizado, pues esta mezcla se pega una barbaridad, sobre todo al principio. Si queréis hacer esto, lo mejor es que pongáis primero la maicena y encima le tiréis la silicona. Y así como estoy haciendo yo, le vayáis echando maicena por encima y amasando. Ahora que ya llevo un rato amasándolo esto con la espátula, lo pruebo tocar con la mano y veo que ya no se pega tanto. Así que nada, me paso a amasar con las manos. A esto hay que ir echándole maicena y amasándolo poco a poco, hasta que tenga una textura parecida a la plastilina esta de los niños, pero un poquito más blanda. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tiene la textura que busco, le voy a dar la forma más alargada posible que pueda encajar bien en el borde de la olla. Esta masa es súper maleable, ¿veis que bien se estira? Ahora ya es cuestión de ir poniéndolo en el borde. Si se os parte un trozo de masa, no os preocupéis. Es tan maleable y pegajosa que ni se nota cuando la vuelves a unir. De hecho a mí se me parte un trozo, ya lo veréis, pero no se nota. De hecho no tuve bastante, ya veréis, tengo que hacer un poquito más. Pues eso, lo dicho, no tuve bastante así que hice un pelín más. Pero bueno, me dio tiempo porque esto va muy rápido y la verdad es que esta silicona seca bastante lenta. En este momento que todavía es maleable, le pongo la tapa encima con un poco de jabón para que no se pegue y que coja la forma plana de esta, la tapa. Para ello presiono un poco. Yo os recomiendo dejarla secar un día entero. Cuando esta mezcla seca, se queda como los moldes esos de silicona de cocina que venden, tal cual. Bueno, pues básicamente ya tenemos nuestra cámara de vacío terminada. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Como le he puesto acople rápido de compresor, puedo utilizar las mangueras de este. A la bomba de vacío también le he puesto un conector rápido pero hembra. Así es súper rápido, quitar y poner las mangueras. Bien, parece que funciona. El vacuómetro está empezando a moverse. Si no os queréis complicar tanto la vida, en el siguiente vídeo voy a hacer otra cámara de vacío, pero mucho más fácil de hacer. Ya lo veréis, y súper rápido. Espero que os guste también. Pues nada gente, este vídeo está llegando a su final. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a pulgares arriba, suscribiros y comentar. Muchas gracias por invertir vuestro tiempo en mis vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!